El Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración interinstitucional con el Poder Judicial y los organismos empresariales de la región sureste de Coahuila para legislar y apoyar el desarrollo de la región sureste. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís celebró la unidad que prevalece en Coahuila frente a los retos que plantea la incertidumbre que prevalece a nivel nacional. Vivimos en un escenario nacional, y lo debo decir así, que atenta contra el Estado de Derecho y la vida institucional. Entendemos el problema, sus causas y consecuencias, pero en lugar de quejarnos y vociferar, nos unimos para trabajar en su fortalecimiento, convencidos de que nuestra acción conjunta será efectiva y benéfica para todos. Reconocemos en el empresariado de la región sureste del Estado de Coahuila la fuerza motriz que conduce al progreso de nuestra entidad y del país. El gobernador del Estado expresó su reconocimiento a las instituciones y organismos empresariales que se unieron para enfrentar la incertidumbre y para seguir propiciando el desarrollo de Coahuila. Pero también no podemos tapar el sol con un dedo. Hay incertidumbre. Se genera a nivel nacional. Y en esa incertidumbre, Coahuila actúa de manera directa y contundente. Por ello, yo felicito a la sociedad en todo su contexto, en todo su conjunto de Coahuila. Felicito a los titulares de los poderes y creo que hoy es un gran día para ratificar nuestro compromiso y nuestra unidad por nuestro Estado. Anunció que este martes firmará un acuerdo con los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas para enfrentar de manera conjunta los problemas de la delincuencia organizada. Con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.